Muy buenas noches, señoras, señores, a los dueños de casa hoy, señor Jereguez, su familia, a sus socios. Y nada ocurre en la vida por casualidad. Las cosas ocurren por causalidad. La barca del pescador, para aquellos que de alguna manera apostamos por el carácter místico y mítico de las cosas, y apostamos por la parábola de los talentos. Nos dieron uno y tenemos que hacer diez. Y ocurre que quiero contarles que en el 2013, cuando nos tocó en suerte y el honor de formar parte de los servidores públicos, habían 134 remolcadores habilitados en Paraguay. Hoy, gracias a los datos que el Ministerio de Obras Públicas nos provee, crecimos en alrededor del 30% de remolcadores que operan en Paraguay. Y hemos crecido en un 30% de barcazas, cuya mayoría ha sido hecha por industria nacional, por astilleros paraguayos, por mano de obra paraguaya. Y todo esto solamente tiene sentido. Para nosotros, señor Jere, que la economía es una ciencia social que no tiene sentido, si no consideramos al ser humano. Y sí es muy importante los 15 millones de dólares de inversión. Por supuesto que es importante todo el esfuerzo del sector privado por esto. Pero no hay que olvidar que más de 150 paraguayos técnicos han participado en el ensamblaje de este remolcador que hoy tiene toda la tecnología y que es 100% MADE IN Paraguay. Y recuerden siempre, parabrisas grandes para mirar para adelante, retrovisor pequeño para ver de dónde venimos. Y el señor Jere, que nos contaban muchas anécdotas, no tenía soldador cuando empezamos. Y nos decía, yo tenía las ideas, pero el Estado no me podía proporcionar soldadores ni manos ahora calificadas. Y saben qué, hace un tiempo atrás tuve el honor como viceministro de industria en compañía de otros funcionarios de asistir ni más ni menos que al ensamblaje de una nave, de una barcaza récord en capacidad hecha en este mismo astillero, la barca del pescador, por profesionales paraguayos formados en Paraguay. Y saben qué, con supervisión y aplauso de funcionarios de Holanda que no creían lo que los paraguayos estaban haciendo. Y como nada ocurre por casualidad, sino por causalidad, nos decía el señor Jere que, claro, en Paraguay los beneficios tributarios son muy importantes. Y la mitad del gabinete nos mira a veces con recelos cuando nosotros firmamos una ley 60-90 para dar beneficios fiscales a la entrada de capital, de capital, de bienes de capital para estos proyectos. Tal como fue este caso. Mil quinientos millones de dólares de inversión privada, aprobada por la ley 60-90. 20% más que el mismo periodo del gobierno anterior. Y saben qué, 53% de esos mil quinientos millones e inversión nacional, inversión paraguaya, que apuesta por el país. Y esa inversión paraguaya apuesta a qué? No es a una casualidad. Es a un plan 2030 hecho por todos nosotros. Un plan 2030 que fue socializado desde los sindicatos hasta los empresarios, hasta la academia. Y saben qué tenía este plan 2030 como uno de sus ejes? Que había sido Paraguay, tenía que ser un gran exportador de alimentos para el mundo. Cuarto exportador mundial de soja. Sexto exportador mundial de carne. Cuarto exportador mundial de almidón. Décimo exportador mundial del maíz. Por lo visto estaba bien. Y nos decían, pero con esta producción de alimentos como cuernos vamos a salir sin la logística. Y entonces se puso en ese plan 2030 que teníamos que ser el corazón vibrante de la hidrovía. Les confirmo hoy, gracias a los datos del Ministerio de Obras Públicas, la tercera flota de barcazas más importante del mundo, después de Estados Unidos y de China. Entonces, cuando se juntan el sector privado y el sector público trata de facilitar las gestiones, termina ganando el pueblo paraguayo, ingeniero. Y yo quiero que ustedes dimensionen lo que mucha gente no ve. Cuando este remolcador esté transportando un convoy de barcazas, ese convoy de barcazas va a implicar que paraguayos, personal embarcadizo y personal de tierra cobren ni más ni menos que 65 mil dólares mes para poder movilizar ese convoy de barcazas. 65 mil dólares mes que son sueldos y salarios para un empleo digno, para compatriotas, para evitar el problema de la pobreza que finalmente es el objetivo de todos nosotros. Yo voy a hacer un voto principal a que la industria paraguaya siga llevando la economía al hombro. He tenido el honor y la bendición de ser testigo que la industria paraguaya en los dos últimos gobiernos en promedio crecía al 2%. En cuatro años y medio de gestión alcanzamos un promedio de 8% de crecimiento y el año pasado tuvimos el récord en la historia económica de crecimiento económico de 9,5%. ¿Y esto qué es lo que permite? Permite un afianzamiento de un modelo. Y de la industria en general quiero hacer hincapié en la industria naval en particular. Cuando tuve el honor de recibir la invitación leí y decía en este remolcador que será un orgullo más para la industria naval. Y vaya que es un orgullo para la industria naval. Estimados compatriotas en agosto del 2000 cuando asumimos en agosto encontramos un contrato con una empresa logística internacional muy reconocida que le cobraba a la Petropar de todos ustedes 65 dólares el metro cúbico por transportar el combustible que venía a Paraguay. En el 2017 la industria naval paraguaya en un consorcio totalmente paraguayo gana la licitación de transporte y flete de Petropar a 40 dólares el metro cúbico. 70 millones de dólares menos de lo que nos costaba. compromiso paraguayo industria naval paraguaya transparencia pública. ¿Por qué antes no? ¿Qué es lo que cambió? Cambió la visión de que todos juntos podemos construir un Paraguay diferente. Quiero cerrar felicitando a la familia. Comprometerle, señor Jerez, que yo sé que usted está llegando a un objetivo nuevo pero también esto le compromete obviamente a usted a sus familias a sus socios cuente con el gobierno como un compañero de trabajo. Falta mucho por hacer señor Jerez falta mucho por hacer pero vamos bien este es el camino el camino del trabajo no el camino del enfrentamiento entre paraguayos no el camino de las invasiones no el camino de la legalización de lo ilegal por la ley con la ley por el camino de la ley Aniveña Ñonairó Anivella Icovay Toril Peñan Bajapota Imbareteñan de Paraguay Felicidades muchas gracias y todas las bendiciones señor señor